Miren lo que mi hija y yo estamos haciendo hoy. A esto, estas caritas vienen así en blanco para que nosotras le peguemos los stickers. Estos son los stickers y este es el que está haciendo mi hija. Miren qué bello le está quedando. Kale, te está quedando súper. Ya, ya terminé. Kale, le falta un ojito. No importa, ella nació así y como que ya se ve bonita así como es. Bye.